Y necesito saber de tu adreo el año de ti. Necesito querer para vivir. Necesito amar para vivir. Necesito saber cómo es real de tu ador que te quema el corazón. En nombre de todos ustedes, una compañera nos da la bienvenida. Bienvenida, querida Laura. Estás en tu casa. Nuestro liceo, Laura Vicuña de las Cisternas, te acoge con gozo. Estamos seguras que te encuentras feliz de estar en nuestro medio. Cuántas sonrisas, cariños, oraciones y afectos has recibido en el peregrinar por nuestro país. Hoy tenemos el gozo de recibirte como una niña más del colegio. Tenemos hoy una nueva alumna, destacada, alegre y cercana. Viviste en nuestros colegios. gozaste de la presencia de Jesús y de María. Corriste por nuestros patios. Fuiste una muy buena amiga, confidente y prudente. Pero sobre todo, fuiste una joven destacada por tu gran amor al Señor y a tu querida familia. En especial, un gran amor a tu mamá, por la cual ofreciste a tu joven mía. Naciste aquí en Santiago de Chile, el 5 de abril de 1891 y peregrina por Argentina, has nacido a la vida eterna en Argentina el 22 de enero de 1904, a la edad de sólo 13 años. El Papa Juan Pablo II te beatificó el 3 de septiembre de 1988 en tu tumba celeste leyenda. Aquí duerme en el Señor, Laura Vicuña, flor eucarística de la cordillera de los Andes de Chile y del Junín de los Andes. Su vida, un poema de pureza, de sacrificio y de amor virial. Imitemos. Damos la bienvenida Laura y nos van a acompañar esta bienvenida al primero y segundo básico y todos nos aprendemos el escribillo. Damos la bienvenida. Todos. A ver si todo el colegio podemos dar la bienvenida Laura. De nuevo. Bienvenida en la abuelita. ¡Arriba la abuelita! Yo creo que es la hora de decir la más fuerte y la más fuerte. ¡Viva la hora de cuña! Solamente la básica. ¡Viva la hora de cuña! ¡Ahora media! ¡Viva la hora de cuña! Chiquiña, fíjense que una joven como ustedes hoy día siempre está con nosotros. Una chiquiña santa. Laura de cuña es un modelo de santidad, porque no cerró los ojos ante la realidad dolorosa que le tocó vivir. No invatió los problemas familiares con el camatorio, sino que aceptó su situación con ojos bien abiertos y trató de darle una respuesta movida por la fe. Es por eso que como Laura estamos llamadas a ser mujeres que asumen con valor la propia naturaleza y dignidad, defendiéndola hasta las últimas consecuencias. Pidámosle al Señor, por medio de Laura, que proteja y acompañe a cada una de las familias de nuestra comunidad educativa, para que en ella reine siempre el amor y las necesidades de encontrarse con el Dios de la vida. Confiemos también a cada una de las personas que intervienen directamente con la educación de tantas jóvenes y niñas, para que puedan hacer de pequeñas discípulas grandes mujeres sanas. Realmente, cuando uno está deseada y está Laura de cuña con nosotros, hoy estamos viviendo. Que nuestro corazón se alegra intensamente, especialmente con la llegada de Laurita. Vamos a invitar a una compañera a rezar la oración del hombre del mundo. Oh Dios, que en la adolescente Laura de cuña has unido una admirable fortaleza de espíritu, con el candor de la inocencia, concede, por su intersección, que también nosotros, superando con entereza las arduas pruebas de la vida, podamos vivir e irradiar la bienaventuranza prometida, a los puros de corazón. Por Cristo nuestro Señor, amén. Con un corazón dispuesto, entonamos alegremente a Laurita Nicuña, la canción Misioneros del 2000. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!